Que se venga esa primerita ¡Adentro! Con sentimiento, con sentimiento Y tal Y eso es vital Así mejor Venga, venga Y eso es vital ¡Adentro! ¡Adentro! Así nomás La clave Tres Para ti, mi amor Segundita ¡Adentro! 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 Seguido, seguido, seguido Ahora si los que están sentados vamos a acompañar con las palmitas por favor Que se venga la que falta Adentro Así, así mi amor Esta vuelta Venga, venga Abrazo, venzo y fuerte los aplausos, por favor, fuerte, fuerte los aplausos